Es una muy buena oportunidad para conocer a líderes en la industria, que de otra manera nos tomaría meses. Son dos días muy bien invertidos. Lo pone en contacto a uno con distintas empresas que pueden constituirse proveedores o se pueden desarrollar relaciones comerciales. Eso es un gran valor agregado. Participan no nada más gente de México, sino de toda Latinoamérica y a veces de Estados Unidos o de otra parte. Todo esto al final del día es una cadena productiva, es algo que genera valor. Aquí como nos estamos separando de la empresa un par de días y dedicándole el tiempo completo a esta actividad, nos permite enfocarnos en lo que andamos buscando, o sea, muy específicamente, pero aparte ampliar el conocimiento. Se me hace una oportunidad muy importante también para conocer gente que está en el medio, conocer clientes potenciales, hacer networking, establecer relaciones con miembros del sector financiero de otros países en América Latina. Se me hace un gran foro y una gran idea para escuchar puntos de vista distintos. Me ha sorprendido la capacitación, la formalidad del evento, la organización y la calidad de las personas que están asistiendo al evento. Es fantástico porque tener la posibilidad de concentrar en dos días gente tan interesante para poder hacer networking es una oportunidad muy buena para mi empresa, tanto para adquirir conocimientos como para hacer contactos. El contenido de la agenda me parece que tiene un nivel balanceado entre la parte cualitativa y cuantitativa. Te da espacios en la agenda para poder conocer a las personas. No solamente es presentación, 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 sino que te da un ambiente íntimo. Me gusta el formato que tienen aquí, no son tan rígidas las frecuencias de las presentaciones y hay más tiempo libre para hablar. Tampoco es un grupo demasiado grande, creo que el grupo es de un buen tamaño, tiene suficientes participantes y diversos para poder intercambiar con diferentes personas y tampoco es demasiado grande que se pierde la familiaridad. Para mí sí vale la pena, es mucho más eficiente, sería prácticamente imposible en el curso de un año o dos sin siquiera tener este tipo de reunión. He participado en al menos unos seis eventos de Marcus Evans en Europa, en Estados Unidos y este es el primero en Latinoamérica. Para mí es muy importante ya que Marcus Evans y los eventos que organiza son líderes en el poder convocar gente en el mundo de inversiones y generalmente se conoce gente muy interesante y a la vez enriquecedor para el trabajo de inversiones.